muy buenas me presento soy texford y estaré a los mandos pues bienvenidos a esta serie de victoria 3 con españa gente estamos aquí de vuelta dispuestos a seguir uniendo gente a la familia y exportando bienes aunque en este episodio vamos a centrarnos más en el tema de los bienes verdad ya que la infamia la teníamos por las nubes al final del episodio anterior que lo último que hicimos fue bueno pues hacernos con yucatán hacernos con sonora y también añadir a nuestra gran familia a costa rica y a guatemala los hemos añadido todas las familias que de hecho curiosamente curiosamente costa rica parece que ha pasado a ser leal si antes no lo era pero ahora son leales vale así que es bueno pues son leales pues son leales estupendo y estos otros son los de guatemala que los de guatemala 10 será que una bandera muy molona no la bandera está bastante molona la de guatemala si normalmente la bandera en victoria 3 es un poco pocha vale pero la de guatemala se ha quedado guapa tío vez está estilo costa rica es todo así ya no me mola tanto pero la de guatemala queda bastante guapa bueno pues eso vale esto fue esto fue lo último que hicimos en el episodio anterior conquistar todo eso y tuve que ya cortar un poco más de forma bruta porque ya me había pasado el tiempo vamos a echar un vistazo a ver que necesitamos madera pero creo que todo esto estábamos ampliando no sé si la madre exactamente no vale ahora vamos por madera la ruta de café austria poco productiva ok vale ahora nos encargaremos de poner las exportaciones también acceso al mercado bajo un fe intereses declarado posibles movimientos de secesión imagino que en méxico buques blindados tío estamos en la mierda y no podemos importar de ningún lado no hay nadie que de haga buques blindados así que eso sí que puede ser un problema pero a ver hemos dicho campamentos madereros vamos a aumentar este momento a ver vamos a aumentar que los tenemos casi todos bien tío casi todos a tope yo que sé podemos aumentar mira el de badajoz lo podemos aumentar vamos a aumentar el de badajoz y el de zulia por ejemplo vale hay que nos den un poquito más de dinero y un poquito más de madera y después los buques blindados que es cuestión de astilleros pero los astilleros si los estamos haciendo ahora mismo y agitación clara agitación agitación no te cuento la agitación claro el problema es que no tenemos para poner más edictos tío para poner edictos aquí tengo que quitarlos de otro lado y ya quite a bueno espérate me quedaban unos marruecos no creo que me quedaba unos marruecos podríamos utilizarlo creo no que tenía por aquí todavía uno de promover valores nacionales si en fed en fed vale vamos a quitarlos vamos a quitar el de fed que me da 130 y esto me permitiría venir a sonora verdad que es el otro aquí no aquí no aquí el otro era a yucatán tonkin y sonora así vale pues podríamos poner también represión en sonora vale y meter un poco de mano ahí y de esta manera puede reducir mucho la penalización que vamos a sufrir por esto podemos declarar intereses vale podemos declarar intereses donde podría ser un buen sitio aquí en el sur de china vamos a poner el sur de china yo creo que vale vamos vamos a poner también el sur de china teníamos un evento pendiente este solución para aguas de poco calado diseñado por operaciones de defensa costera lo que le falta a los monitores para adentrarse en el océano lo compensa con eficacia el almirante ramón del carmen contrera ha informado al almirante de madrid que su flota mantendrá raya todos los enemigos que intenten acercarse a agua española una costa segura conlleva un comercio seguro más 10 de rendimiento del centro de comercio adaptemos nuestra doctrina naval estos barcos más 10 defensa de la armada durante nueve años todo esto es durante nueve años o no ganamos teniendo los mejores barcos sino teniendo más y más rendimiento de los artilleros a cambio menos ataque menos defensa yo creo que vamos a poner rendimiento de los artilleros fija lo que os digo vamos a poner el rendimiento de los artilleros perder ataque y defensa a cambio de tener rendimiento los artilleros yo creo que lo que vamos a hacer a ver en fe estábamos ya con el ferrocarril verdad así que está el ferrocarril está en ello está en ello le va a tardar un poquito igual que el resto de ferrocarril es pero va a llegar vamos a despausar y vamos a intentar estabilizar no vale un poco después del episodio anterior el hierro está caro bueno el hierro está caro pero hierro hierro yo no sé si ya había puesto para aumentar el hierro igual ya había puesto para aumentar el hierro pero de que tenemos nuevos cuarteles que ahí está tenemos que organizar los nuevos cuarteles ahí estamos perfecto los puertos están todos bien vale decía hierro y hierro y hierro y hierro y hierro y hierro pues vamos a aumentar la del interior de marruecos y pues la de navarra misma venta misma venta vale las fuerzas armadas están súper contenta y hay una jugada de la confederación alemana y del norte y nos ha llegado el trabajo por turno que nos da más 20 del límite a los edificios en la economía de escala vale tenemos la ruta que exporta fertilizante está poco productiva vale podemos declarar más intereses no vamos a declarar más intereses pero el mercado si lo vamos a mirar podemos exportar el grano pero no mucho podemos exportar un poco de grano pero es que estas cantidades no tío en estas cantidades no es que son muchas cantidades mucho lo que tienen es verdad que con francia no gastamos convois pero nada en realidad los convois me dan igual lo que pasa es que no tengo mucho margen de venta entonces pues ya que se vamos a enviar la gente trigo y ya estaríamos no porque no tengo mucho margen bueno sí 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 que tengo margen si pensaba que no sí 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 que tengo margen así que tengo margen vamos a enviar a rusia trigo no si vamos a enviar un poco de trigo a rusia venga ahora barcos de vapor tío me dice que puedo exportar barcos de vapor al mercado otomano congolés da un poco igual no pues vamos a enviar al congolés mismamente y después al otomano venga porque no y fruta fruta es otra cosa que nos sobra fruta curiosamente vamos a enviar a francia le viene con francia nos va a dar bastante dinero las frutas y con austria no vale si con eso y con austria lo que tengo que mirar lo que tengo que mirar un momento es que tengo bien puesto los impuestos a todo esto vale al tema de lo que estamos exportando ahora vamos básicamente al trigo tal si aquí estamos haciendo el máximo dinero en todas estas cosas en los buques blindados si también vale en la fruta también porque lo tenemos ahora mismo puesto en exportación los fertilizantes también en exportación el opio el opio está bien ahí aquí tenemos que cambiar la artillería importación la porcelana está bien el caucho también las armas pequeñas sumo que también el grano el grano y que trae hay que ponerle los aranceles a la exportación y en los barcos de vapor también la munición también vamos a cambiar de los aranceles a exportación es que básicamente exportamos muchas cosas no importamos tanto como exportamos exportar exportamos mucho que ya os digo me interesaría importar buques blindados pero es que no hay nadie que los venda es que por lo visto no hay nadie que los venda no sé muy bien por qué ah porque no tenemos interés no no pero de todas formas esto pone cero tío nadie está exportando buques blindado tío y intentamos abusar de esto podríamos intentar abusar un poco de los buques blindados porque nadie los está exportando si los exportamos nosotros igual nos hacemos de oro no a ver esto estaba en los muelles no dónde estaba esto tío me lo acabo de pasar no está en rural perdón en urbanos en urbanos en urbanos aquí en los astilleros que estábamos haciendo unos nuevos en canarias pero estamos haciendo astilleros nuevos en canarias pues vamos a meter otro vamos a meter un tercer astillero vamos a meter un tercer astillero y lo vamos a meter en las baleares venga uno en canarias y otro en baleares dos astilleros nuevos me parece bien me alegro que ha pasado porque está desajustado un poco el hierro no el hierro sigue estando caro vale no pasa nada porque ahora iremos aumentando el hierro de hecho lo he puesto ahora tengo dudas pero no sé si lo he puesto si lo he puesto sí sí vale valor vale lo puesto nos está llegando la bomba de balancín por difusión bueno ya la estábamos investigando nosotros así que ya la estábamos investigando nosotros en galicia en castilla falta acceso al mercado pero aquí mira aquí podemos aumentar el puerto en castilla no podemos aumentar el puerto así que supongo que sólo nos queda aumentar el ferrocarril verdad si queremos más infraestructura sólo nos queda el ferrocarril no correcto sólo nos queda el ferrocarril pues venga vamos a poner otro ferrocarril a castilla vamos a aumentar el ferrocarril de castilla va a ser el primero en el nivel 2 va a estar interesante por cierto nuestra segunda industria del motor que abrimos que lo abrimos en asturias es verdad están palmando dinero los motores no están dando pasta bueno está caro tío en verdad los motores no sé por qué estamos ahora estaremos palmando dinero con las materias primas verdad estamos palmando dinero porque el acero es caro el carbón es caro y las herramientas son caras tiene sentido tiene sentido entonces que estemos palmando vale tiene sentido que estemos palmando pero esto lo podríamos arreglar pues pues eso pues por ejemplo más herramientas en asturias por ejemplo vamos a meter un par de niveles a la fábrica de herramientas en asturias y lo otro que podemos arreglar es el carbón que aquí no paramos de aumentar tío pero venga otro en valencia y yo que sé otro en navarra y otro en navarra venga vamos a meter a mi experta experta que tenemos todavía hueco de construcción vamos a ir quitando explotaciones de subsistencia vamos a ir quitando poniendo de tabaco aquí la azufre la azufre está caro pero ya no tanto podríamos aumentar los astilleros en andalucía también la tela la tela de la tela está un pelín cara pero no mucho el grano estamos exportando incluso pues más tabaco en badajoz estamos con la central eléctrica es verdad y podemos aumentar en la madera aunque la madera ya está suficientemente barata el papel es otra cosa que hace tiempo que no miramos a qué preciosa el papel papel está un pelín caro vamos en valencia con las textilas y con un pelín más de papel no papel no pero de papel teníamos otras fábricas papel teníamos otras fábricas por aquí en miranda vamos a aumentar la de miranda que por cierto el papel no ha cambiado nada podríamos haber puesto el blanqueamiento de papel no hasta tinte bueno sí es que el tinte es otra cosa el tinte es otra cosa es otra de esas cosas que nos duele el tinte tío el tinte y el plomo el plomo está un pelín caro vamos a aumentar el interior de marruecos la mina de plomo un puntito y después el tinte el tinta pero el sur de camerún como está porque hace tiempo que no vemos la población de aquí y tengo curiosidad por ver si tenemos desempleo no y no tenemos muchos campesinos bueno lo que pasa es que aquí la plantación de caucho que es lo otro importante ya lo tenemos a tope así que aquí sí que podríamos aumentar uno los tintes en el sur del camerún no creo que haya ningún problema por ponerle ahí uno más a los tintes y el otro pues lo vamos a poner el de talking vale vamos a aumentar otro puntito también los tintes allí ahí vamos a sacar un pelín más de tinte vale por ahí y yo creo que con esto ajustaremos bastante la cosa bueno podemos declarar más intereses espérate tenemos declarados intereses ya en medio mundo tío no sé dónde cojones poner más intereses pues que ya tenemos méxico no sé en la zona de anatolia que no sé dónde cojones es decir en el nilo arabia anatolia supongo que esas serán las más importantes no que no tenemos junto con el sur de la india claro pero el sur de india todo todo esto es inglés si todo el sur de la india en inglés ahí no me va a meter porque no me va a pelear con islaterra la verdad al menos no ahora mismo japón nada vamos a poner anatolia vamos a declarar interés en anatolia y en arabia por qué no en anatolia y en arabia venga vamos a declarar intereses en esas regiones aunque ahora mismo no las utilizamos para mucho pero igual el mercado nos puede ayudar galicia castilla también el mercado vale pero sí pero galicia estamos haciendo el puerto y en castilla estamos haciendo el tren venga vamos a despausar vamos a despausar espérate otra cosa es cataluña vamos a aumentar la producción de cristal en cataluña que esa es otra cosa que tenemos un poco descuidado y también nos va a venir bien al igual que pues alguna explotación más por aquí no un ranchito más vamos a meter un ranchito más en cataluña francia nos está importando caucho vale me parece bien francia que porte caucho migración capaja vale la madera sigue estando caro pero bueno todo esto es que tenemos que esperar un momentito que se ajuste tenemos escasez de petróleo quién cojones está utilizando petróleo y para qué vale está utilizando petróleo bélgica no si es bélgica el que está utilizando petróleo pues no sé bélgica que quiere que te importe un poco de petróleo venga vamos a importar petróleo desde la confederación alemana no venga vamos a ponerte una rutita de petróleo de la confederación alemana y espero que con esto te valga en bélgica no te vayas a venir tampoco arriba vale ya tenemos activado los intereses en arabia anatolia a ver el mercado ha subido la porcelana ha subido bastante también el caucho y la madera y hoy el caucho y la madera se han puesto ya de sobreprecio vale no pasa nada tenemos tanto el cacho que es que no lo hemos aumentado pero la madera así estamos aumentando también madera estamos construyendo un montón y estamos perdiendo un montón de dinero en la construcción de hecho creo que esto ya es crédito no si esto ya es crédito vale tenemos que calmarnos un poco porque estamos cogiendo crédito y tampoco es lo suyo la iglesia católica está infeliz vale pues nada mira francia también nos importa fruta eso está bien eso está bien porque con francia tenemos nuestras cositas tenemos relaciones cordiales pero la su actitud es precavida no quiere un pacto de defensa no va a querer una alianza ni de coña ni de coña no podemos rascar mucho y al final con italia tampoco no con italia nos quedamos también un poco lejos sí sí por pero italia también es por el hecho de que tiene muchas alianzas ya él por su cuenta nada gran bretaña tampoco pues yo no hay ninguna potencia ahora mismo que se quiera llevar bien con nosotros nada no sé si la confederación alemana del norte estará muy lejos de llevarse bien con nosotros lo vamos a ver un momento dentro de lo que cabe pero vamos no está muy bien migración vuelo pasturia vale se ha descubierto caucho por ahí en un montón de sitios me parece bien tenemos que intentar sobre todo bajar la infamia hacer un poco dinero vale para perder el crédito ahora estamos haciendo bastante dinero eso va bien navarra y castilla es lo que queda acceso al mercado navarra que el puerto está full navarra el puerto está full y tenemos tren y el ferrocarril tío o sea que le tenemos que meter otro nivel al ferrocarril yo creo en navarra tiene toda la pinta vamos a meter otro nivel más al ferrocarril qué le vamos a hacer el carbón es lo que sigue estando caro tío vale ya estamos en positivo ya tenemos fondos de inversión en vez de crédito perfecto perfecto porque esto nos va a permitir ahora seguir expandiéndonos en cuanto hagamos un pelín de dinero y mucha diplomacia hemos recuperado ya hemos perdido el rango de infamia si hemos bajado hemos bajado de rango de infamia hemos bajado de rango de infamia a ver si venimos a la diplomática tío acciones diplomática alianza nadie quiere nadie quiere alianza y pactos de defensa nada nada tampoco nadie quiere nada conmigo tío nadie quiere nada conmigo a ver asumir deuda acuerdo comercial rivalidad unión albonera ya tenemos con bélgica ya tenemos con bélgica y protectorado nadie va a querer eso está claro está claro que nadie va a querer convertirse en protectorado mío nada al menos no por las buenas vamos de eso estoy convencido de que nadie va a querer por las buenas lo voy a mirar de todas formas pero nada nadie quiere por las buenas por las buenas nadie quiere nada conmigo tío siempre tengo que ir de mala por las buenas no les caigo bien a esta gente tío a ver tenemos rutas que podríamos exportar cosas como por ejemplo hierro tenemos un montón de hierro tío cojones hacemos con tanto hierro donde lo exportamos también vamos a exportarlo a esto a brasil y a los otomanos mismamente no algo así algo así nos sobra también bastante tela tío pero francia vamos a enviárselo a austria vamos a enviárselo a austria es que de francia no termino de fiarme barcos de vapor ok venga pues a austria y a nicaragua por ejemplo ruta poco productiva la de madera esta vale pues la vamos a quitar no pasa nada y también nos sobra un pelín de fertilizante no mucho pero un pelín rusia nah no se lo voy a dar a rusia vamos a mirar el precio de los explosivos si no lo que vamos a hacer es aumentar la producción a que precio tenemos los explosivos los explosivos están caros vamos a aumentar la producción entonces nuestra plantación química a tomar por saco nos lo quedamos nosotros tío antes que regalarlo que cojones sabes antes que andando por ahí regalándolo pues para nosotros y las acerías que se me habían olvidado las acerías las acerías solo tenemos la de fed vamos a seguir mejorándola más que nada porque da dinero mientras de dinero pues para adelante a ver la electricidad la electricidad tío no hay manera de meterle manos bueno sigue estando cara vamos a poner aumentarla en badajoz vamos a aumentar la de fed es que sigue estando bastante cara curiosamente y las universidades están todas a nivel 2 no la de tonkin no vamos a subir la de tonkin a nivel 2 también vale los centros de comercio que obviamente ahí palmamos más pasta que otra cosa las industrias alimentarias de galicia pues un puntito más claro que sí porque hay que alimentar a la gente siempre ahí con eso no hay fallo y fábricas de chile fábricas de chile mira vamos a subir la de zulia la de miranda y la de tonkin vamos a subir esa vamos a subir esas y después las de muebles las que teníamos de lujo eran las de galicia estas son las que teníamos de lujo porque los de toledo los muebles normales tienen sobreprecios y un poco vale pues vamos a aumentar también la de toledo entonces vamos a aumentar entonces también y vidrio 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 marrakech y cataluña sí pero el cristal sigue teniendo sobreprecios sí pues venga cataluña y marrakech vale volvemos a tener la cola volvemos a tener la cola de construcción enorme enorme pero eso es lo que hay que hacer aquí lo que no hay es que parar construir siempre parar nunca esto funciona así si queremos que vaya todo para adelante persia nos está importando motores ok mira subo un poco el precio del hierro y de las bellas artes eso está bien eso está bien porque eso quiere decir que suban las bellas artes que las academias empiezan a ser rentables igual podríamos pensar mira tenemos un mecenaco tradicional de la burguesía de artistas independientes de artistas independientes nos da más dinero vamos a poner artistas independientes que nos da más dinero y vamos a subir la academia de las artes a nivel 2 vamos a subirla porque la academia de las artes al final nos da prestigio madera y hierro pero como va a estar el hierro caro tío vale porque hay rutas poco productivas aquí por lo que se ve había rutas poco productivas el hierro no puede estar caro tío si es que nos sobra hierro y menos caro debería estar ahora todavía caucho vale caucho si puede ser que nos falte un poco de caucho pero bien lo podemos poner nosotros ¿no? a ver donde estaba el caucho el caucho estaba aquí oye espérate teníamos plantaciones nuevas de caucho en Puerto Rico ¿fue? si en Puerto Rico ¿no? en Puerto Rico y en Bolívar si pues vamos a activar la de Puerto Rico vamos a activar las plantaciones de caucho de Puerto Rico y las de Bolívar también ¿qué cojones? vamos a activarlas vamos a activar las dos minas de caucho las dos plantaciones de caucho mejor dicho perdón que tenemos ahí porque si no están ahí haciendo el primo ¿sabes? están ahí sin hacer nada y aquí pues venga plantaciones de subsistencia el tabaco el tabaco siempre está caro tío el tabaco siempre está caro si pones tabaco ahí nunca te equivocas porque el tabaco está caro absolutamente en todos lados una cosa un poco extraña aquí teníamos rancho teníamos plantaciones de tabaco por ahí más ¿no? ah bueno espérate claro los de Marruecos en Marruecos en Marruecos las plantaciones de subsistencia no las hemos cambiado mucho vamos a aumentar los ranchos aquí también solo tenemos ranchos ¿no? en Fez en Fez tenemos un poquito de todo tenemos hasta plata ¿no tío? tenemos hasta plata pero nada vamos a aumentar los ranchos aquí trigo vale y con esto vamos a ir tirando con esto vamos a ir tirando un ratito ¿vale? nada tío rutas poco productivas para el hierro a ver jugada diplomática ¿qué ha pasado? Gran Bretaña contra Tidores bueno nos da un poco igual ¿no? Gran Bretaña contra Tidores la verdad que no nos afecta en nada curioso que me siga saliendo la madera como cara y me están importando explosivos Portugal y Caucha también oh se ha descubierto petróleo en Zulia se ha descubierto petróleo en Zulia bombas de balancín desbloqueadas oh oh ahí está chavales la clave de la estación subterránea de crudo es lograr un flujo regular y continuo la bomba de balancín una bomba sencilla cumple con esta labor a la perfección irrigaciones automáticas para todas las plantaciones y las plataformas petrolíferas fuck yeah perfecto desbloqueamos esa tecnología que era muy importante para nosotros y después a ver ¿qué más tenemos por aquí? tenemos la anilina que esto queda desbloquea plantas de materiales sintéticos es verdad esas no las tenemos tampoco la vulcanización desbloquea elásticos para las fábricas textiles mensajeros en bicicleta para los cuarteles ok los condensadores eléctricos sería otra cosa el teléfono desbloquea las industrias eléctricas tío el motor de combustión proceso de arco eléctrico para las acerías tío tenemos aquí un montón de cosas tenemos un montón de cosas interesantes aquí pero un montón ¿sabéis? yo creo que vamos a empezar por los condensadores eléctricos nos lleva las vías eléctricas y el motor de combustión nos lleva al encendido por compresión esto es para las plantaciones y para las minas que locura tío todo esto de aquí abajo es soldadura por arco eléctrico no sé exactamente qué es mejor tío congelación rápido para los ranchos turbina de petróleo para las centrales eléctricas o pastelería y tal ¿sabéis que vamos a ir por el motor de combustión? vamos a meternos en el motor de combustión a saco a saco la ruta que importa opio es poco productiva ya venga pues vamos a quitar la ruta que importa opio esta a tomar por saco si es poco productiva pues a tomar viento total nosotros vamos a empezar a producir eso vamos a mirar nuestro nuevo au ¿dónde estaba Zulia Sexta? y hemos descubierto petróleo en Zulia tío qué maravilla no se ve ¿no? la plataforma se supone que es una plataforma petrolífera que vamos a tener que poner es que digo a ver si se ve la mancha de petróleo o algo no, no se ve no se ve la mancha de petróleo pero aquí tenemos plataformas petrolíferas en Zulia ¿qué vamos a hacer con esto? pues empezar a producir petróleo ya tan ya como ya tan ya como que vamos a poner de tirón una de nivel 2 ahí así te lo digo esto está todo bien puesto vale perfecto pues vamos a empezar gente nuestra primera producción de petróleo en Venezuela efectivamente en Venezuela se puede descubrir petróleo hicimos bastante bien en conquistar Venezuela en su momento porque ahora gracias a eso nos podemos beneficiar del petróleo que de otra forma no tendríamos hay uno que quiere promulgar el voto por propiedad si hay un grupo de interés que quiere promulgar eso pues muy bien nos llega la milina por difusión movimiento político un poco raro la verdad monumento a la reina se ha realizado un encargo de una estatua de la reina Isabel de Borbón y se ha sugerido que se sirva con orgullo en Cataluña un monumento de la reina nos da más prestigio y un 2% de los colectivos en Cataluña se vuelve radical a lo mejor no todo el mundo desea que le estén recordando siempre a la reina y las fuerzas armadas pierden 2 de acorporación nada venga radicales una estatua de la reina en Barcelona que se aguanten así ya saben lo que le espera para el futuro ruta de importación de plomo ok nada Gran Bretaña se va a hacer con Tidore yo creo que gratis yo creo que no le va a costar absolutamente nada ah mira hace se pone del lado de Tidore nada pero son 11 contra 300 tío da igual por mucho que quieran son 11 contra 300 migración tailandesa andalucía oriental un poco rara pero la ruta de tela hostia no me merece la pena ¿por qué? ¿por qué? con lo bien que nos venía a llevarle la tela hostia migración no bueno pues nada quitamos la ruta de tela ya está ¿qué le vamos a hacer? quitamos la ruta de tela venga barcos de vapor tenemos que seguir vendiendo deberíamos de seguir vendiendo vamos a vender a Nicaragua a Egipto perdón a Nicaragua venga a Egipto y a Nicaragua y después tío lo del hierro es un festival del humor está que va y que viene todo el rato la tela vamos a llevarla es que tío otra vez lo de hostia a ver me sale que no es rentable y ahora que sí nada pues vamos a llevar ahí a Sanbeño a tomar por saco ya está el hierro no lo voy a exportar porque total y después podríamos importar ¿qué podríamos importar? tío muebles de lujo todo esto también lo podríamos fabricar nosotros ¿no? que está caro capacidad tributaria he hecho insuficiente en Castilla vale vamos a aumentar la administración gubernamental aunque sea un puntito y el informe mensual a ver ¿en qué han quedado? la madera sube un poco de precio los barcos de vapor se mantienen y lo otro que me habéis quitado que era tío la munición ¿no? la munición sube un pelín pero muy poco ¿eh? Gran Bretaña ha colonizado el Congo nada si al final es que todo África se lo están repartiendo entre Gran Bretaña y Francia como ya vimos nada nuevo tampoco mira las obras de arte bajan un poco la madera otra vez y la munición están ahí un poco bailando están ahí un poco bailando tío el opio sigue estando caro el opio sigue estando caro una cosa de loco una cosa de loco vamos a mejorar el último punto del puerto de Galicia y lo del opio me sorprende tío porque no paramos de producir opio y el caucho vale pues ya estamos de vuelta me ha creciado y hemos vuelto un poco atrás en el tiempo no sé exactamente cuánto porque no sé cada cuánto te ha puesto el auto guardado pero hemos vuelto un poco atrás en el tiempo eso seguro venga vamos a volver a poner esto en marcha por eso a veces guardo guardo a veces aunque sea en medio del capítulo tío porque los crasheos en victoria 3 tampoco es nada raro vale que también es normal en un juego nuevo tal es normal llevará un tiempo que esté todo bien pero los crasheos en estos juegos son súper jodidos por eso rutas poco productivas vale capacidad tributaria en castilla es verdad esto es lo que estábamos poniendo pero está puesto está puesto está puesto vale pues no hemos vuelto tan atrás en el tiempo creía que habíamos vuelto más atrás no hemos vuelto tanto el opio y el caucho no hemos vuelto tan para atrás a ver vamos a poner más opio y más caucho aquí plantaciones de opio vamos a aumentar ambas espérate claro le podemos poner ya la irrigación automática se me había olvidado consume motores perfecto encima perfecto vamos a poner la irrigación automática a las plantaciones de opio y a las de caucho no las podemos cambiar las de caucho no las podemos cambiar vale pues vamos a añadir tenemos la de bolívar que le vamos a meter otro puntito y la de puerto rico también le vamos a meter otro puntito ahí para extraer más caucho claro que sí las plantaciones de tinta también irrigación automática ya te digo y vamos a poner otra en tonking y lo demás creo que está todo más o menos bien ah espérate no 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 los muebles de lujo y todo esto ¿dónde los estábamos fabricando? espera la ropa de lujo hemos dicho en fez y en miranda y los muebles de lujo perdón lo he quitado sin querer lo he quitado sin querer y los muebles de lujo son los de Galicia solo en Galicia vamos a meterle un par de puntos más a la fábrica de muebles de lujo en Galicia entonces si eso es lo único que estamos utilizando vamos a meterle un par de puntos Francia ha eliminado el interés en Centroamérica vale aquí tenemos ha bajado el precio del opio ha subido un poco el hierro y los motores migración vietnamita en Zulia estamos teniendo unos estamos teniendo unos giros migratorios más raros bienes militares caros ok rutas comerciales poco productivas tío vale definitivamente si teníamos rutas poco productivas definitivamente es cierto teníamos rutas bastante poco productivas la agitación en los estados que eso ya lo sabemos pero bueno y el acceso al mercado bajo en Tonkin ya esto será por el puerto esto podemos mejorarlo podemos meterle niveles de puerto aquí tiene 7 niveles y solo tenía puesto 1 así que ahí no deberíamos de tener ningún problema y lo que es noticia es que por primera vez no tenemos no tenemos caro el opio por fin satisfacemos nuestras necesidades de opio por fin es verdad que hemos tenido que librar dos guerras para ellas pues sí también hemos tenido que librar dos guerras para eso pero pero lo hemos logrado lo hemos logrado eso es lo importante la capacidad tributaria en Galicia está un poco también está un poco apretadilla vamos a subir la administración gubernamental porque está un poco apretadilla toda la administración gubernamental en esa parte mira salieron por un momento vienen militares caros nada las rutas están bien tío no para los avisos hay avisos que salen y se quitan al tic siguiente es un poco raro pero bueno y nos llega por difusión el socialismo ahí está más uno nivel de vida mínimo esperado por nivel de actualización y dos de inversión máxima en el ministerio de seguridad laboral a ver que desbloquea desbloquea la república de consejos la tributación progresiva el partido comunista arde en el infierno y lleva la agitación política como tecnología vale vale a ver mmm la tributación progresiva si pero esto no cuenta con el apoyo de nadie es que todo todo ese tipo de leyes solo al final al final todo ese tipo de leyes solo la quieren los sindicatos tío al final para poner los sindicatos es que es mejor no poner nada la verdad a no ser que quiera que ese sea tu objetivo a no ser que ese sea tu objetivo de partida si no lo que va a hacer es desfigurarte mucho la partida cualquier otra cosa así del estilo que intentes hacer la verdad vamos a echar un vistazo a los bienes a ver ropa ¿no? ropa y electricidad ropa y electricidad no pasa nada porque ropa tenemos aquí para producir más como por ejemplo en castilla en valencia ahí está vamos a aumentar la de castilla y la de valencia y otra cosa que seguro que va a estar cara son las herramientas estoy convencido estoy convencido que al final las herramientas van a estar cara pero bueno centrales eléctricas hemos puesto la de badajoz es verdad vamos a aprovechar el badajoz y vamos a meterle un par de puntitos ahí a la fábrica de electricidad bueno a la central eléctrica no a la fábrica de electricidad no a la central eléctrica por favor fábrica de electricidad no está bonito curiosamente el pescado está caro curiosamente tenemos un poco caro el pescado que esta sí que no me la había visto yo venir la del pescado es una que yo no me había visto venir pero tenemos muchos muelles de pesca tío ponemos arrastreros a vapor vamos a poner arrastreros a vapor a producir más pesca a tomar por saco es que aquí tenemos mucha tío pero muy dividida vamos a aumentar la de más raquete venga vamos a aumentar la industria pesquera un poco más raquete el papel todo lo demás está medio bien de precio si os fijáis y aquí lo más caro siguen siendo tintes motores carbón cristal tintes motores carbón y cristal es como también un buen grupo de cosas que siempre están caras pues venga tintes carbón vamos a aumentar producción de carbón y lo otro hemos dicho cristal cristal cristales también no sé cómo se lo montan pero el cristal siempre está caro vamos a subir más raquete bueno la porcelana también está caro vamos a subirlas todas venga vamos a subir todas porque en cataluña estamos produciendo porcelana vale más que nada y también está bastante cara bien caro clíperes claro clíperes no tenemos espérate porque tenemos rutas poco productivas de nariz vale ahora sí clíperes clíperes no estamos produciendo nosotros clíperes porque eso había que hacer los los clíperes eran los puertos también en los astilleros verdad sí se producen ah no en los puertos no perdón los astilleros claro lo producen los astilleros clíperes no tenemos bastante por el extraño motivo de que no lo sé a ver cuál es el extraño motivo por el que no tenemos clíperes espérate aquí perdón los astilleros siempre me equivoco te voy a buscar los astilleros al lado que no es claro no tenemos clíperes porque estamos produciendo barcos de vapor claro si no tenemos clíperes porque estamos produciendo barcos de vapor en todos lados entonces los clíperes los podríamos importar del mercado británico del egipcio del ruso del brasileño y del portugués vamos a importar clíperes de todos lados ya está por cierto nos está llegando por difusión la tecnología de derechos humanos sigue estando caro todo esto clíperes hierro y carbón pues no sé si vamos a crear algún otro astillero y lo vamos a dedicar solo a clíperes un astillero nuevo o espérate uno de los dos claro claro espérate espérate se ha descubierto caucho en tonking en tonking en tonking tiene de todo tío tiene tinte tiene opio tiene ahora ha descubierto caucho pero que cojones eso está rotísimo la de las islas baleares vamos a ponerlo a producir barcos de madera vamos a ponerlo a producir los barcos de madera en baleares venga ahí vamos a aumentarle un punto y en canarias otro punto a todo ese tema tío lo del caucho lo del caucho lo de tonking está rotísimo que provincia más rota que provincia más rota gente la de tonking es que tiene de todo encima tiene bastantes campesinos tiene mucha población aunque ha bajado un poco de población y está bajando pero tío no está nada mal es que tiene de todo aquí es que aquí tienes absolutamente de todo que de hecho le vamos a aumentar otro punto el puerto otro punto más los tintes a lo loco y aquí el opio el opio sigue estando un pelín caro venga pues otra más de opio es que esta gente tiene de todo tío esto lo teníamos puesto en ropa de lujo también ropa de lujo que sigue estando cara es que es buenísimo tío esta provincia es que esta provincia es buenísima es que cuando la conquistamos hicimos ahí una genialidad es que hicimos una puñetera genialidad ahí está el caucho en tonking estupendo estupendo comamos de infamia 16,7 vale tendremos que esperar un poquito pero podremos seguir haciendo jugadas yo creo que ya va el próximo capítulo movimiento político disuelto yo creo que ya va el próximo capítulo como digo podremos seguramente hacer algún movimiento estratégico por ahí seguir añadiendo gente a nuestra gran familia del mercado español yo creo que estaría bien o conquistar alguna provincia también como hicimos con México en su momento también es otra posibilidad la verdad la verdad a ver que seguimos caros seguimos teniendo caros cositas entre ellos la madera entre ellos la madera la tenemos cara a ver pues vamos a aumentar en Badajoz mismamente vamos a meterle caña a Badajoz en Badajoz vamos a darle empleo a mucha gente en Badajoz le vamos a dar empleo a todo el mundo y aquí el tabaco está barato sigue estando caro tío no sé por qué pone que pierde dinero cuando el tabaco sigue estando caro azufre está barato pues nada vamos a seguir quitando explotaciones de subsistencia contra más vayamos quitando menos gente va a estar en la pobreza extrema de tener que vivir ahí y lo demás pues carbón y hierro yo que sé mira Francia nos está exportando petróleo el petróleo le tenemos bien puesto los impuestos oye a todo esto porque el petróleo supongo que podemos sacar mucho pasta de él ¿no? el petróleo ¿qué valor tiene? no es muy caro tío vale da un poco igual porque es verdad con Francia no tenemos aranceles es cierto es cierto es cierto con Francia con Francia no tenemos aranceles así queda un poco igual no importa mucho no importa demasiado lo que hagamos ahí a ver las obras de arte bajan un poco de precio el petróleo sube y el tabaco baja un pelín por cierto ya tenemos relaciones cordiales con Costa Rica ya hemos llegado a cordiales con Costa Rica Rusia un embargo contra la Confederación Alemana del Norte uy 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 y nosotros vamos a tener que buscar un objetivo como digo para el próximo capítulo para seguir moviéndonos no sé si seguir moviéndonos por México a lo mejor o por Centroamérica también recordad que tenemos a Paraguay y Uruguay por ahí que meter o algunas cositas de por aquí de las Filipinas y de todas estas zonas Brunei a lo mejor no sé la dinastía King tiene una actitud hacia nosotros cooperativa oye igual podríamos intentar reventar la dinastía King en algún momento no sé si es muy viable no sé si es muy viable hacer que la dinastía King explote un poco al estilo Europa Universal 4 liberándole liberándole países o liberándole naciones mejor dicho igual es una estrategia que sigue siendo válida en victoria no lo sé no lo sé pero me intriga un poco ruta poco productiva la de los clíperes vale pues las quitamos venga migración por origen Don't King vale a ver en Galicia seguimos teniendo problemas de infraestructura vale porque no tenemos ferrocarril es verdad en Galicia no tenemos ferrocarril tío es de los pocos sitios y después en el interior de Marruecos también tenemos problemas de infraestructura y aquí sí tenemos el ferrocarril lo que quiere decir que tenemos que subir el nivel del ferrocarril tío los ferrocarriles no sé por qué palman dinero supongo que por los motores ¿no? ups los motores y el carbón ahora mismo están carísimos carísimos un puntito más todas las minas de carbón y las industrias del motor las tenemos que mira la de Asturias la de Asturias la vamos a meter un par de puntitos a la industria de motor de Asturias y mientras que no se nos olvide quitar explotaciones de subsistencia siempre es buena idea siempre es buena idea ir quitando un poco de explotación bueno en Barcelona en Barcelona es que me interesa más el cristal la verdad en Barcelona me interesa más el cristal pero por aquí ir quitando explotaciones de subsistencia nunca viene mal ¿vale? esto no sobra absolutamente nunca vamos ahí irle metiendo un puntito de vez en cuando a eso no cuesta nada el hierro sigue subiendo el hierro sigue subiendo vaya dolor pues venga otro puntito a las minas de hierro que le vamos a hacer aquí básicamente la producción de hierro y de carbón es eterna ¿no? por lo que veo la central eléctrica está perdiendo dinero y la electricidad está cara tío se supone vamos a aumentar otro puntito venga la central eléctrica de EFES ¿vale? yo creo que va bien gente pues lo vamos a dejar por aquí por este episodio prácticamente centrado en la producción y la industrialización ¿vale? tocaba también porque en el episodio anterior estuvimos la mayoría del episodio metido en la guerra y habíamos dejado la economía un poco así como de lado en este episodio hemos vuelto a poner la economía y la industria en marcha seguimos siendo la cuarta potencia prestigio va bien tenemos un PIB de 139 millones que no está nada mal tenemos más PIB que Austria y ya nos acercamos al PIB de Gran Bretaña la calidad de vida en 14,3 que no está nada mal también nos acercamos a Austria no está nada mal y población 35,5 millones que es pues lo mismo casi la misma que Austria y 5 millones menos que Gran Bretaña teniendo en cuenta que tenemos mucho menos territorio que ambos no está nada mal la verdad no está nada mal yo estoy muy contento con como está yendo la partida así que lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente espero que os lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao